En los ranchos babosicos Ha nacido un barombero Darío le dan por nombre Y es un amigo sincero En cuestiones de mujeres No quiere retroceder La bonita y la fea Todas las quiere pared Darío me dijo Yo quiero una fiesta Darío Díaz me dijo Yo quiero una fiesta Ay, que empiece temprano Hasta que amanezca Que empiece temprano Hasta que amanezca ¿Quién le ha tocado? Sí Paleta viejo puro Ay, tirón a la Darío Díaz me dijo Yo me voy de aquí Darío Díaz me dijo No me voy de aquí Ay, si no quedan hombres Pues toquenme a mí Si no quedan hombres Pues toquenme a mí Y le toquenme a mí Le di a Darío Le di a Darío Le cabarecía Le di a Darío Le cabarecía Ay, démele recuerdo Hombre a Pablo Díaz Démele recuerdo Hombre a Pablo Díaz Pablo Díaz y de la brisa Joquilla Chinito Hombre a Pablo Díaz Le di a Darío Díaz Bye ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!